Música Pero quiero comentaros esta noticia a ver que os parece Y que ha salido hoy en lecturas Exclusiva vende Voy a subir un poco el zoom A ver, me voy a subir así Pone exclusiva Javier Vázquez expresa su preocupación Por Rocio Carrasco No está preparada para ser un referente Pero que me estáis contando Este tío que toma Este tío que toma No está preparada para ser un referente Ayer Antonio David Hice un artículo Diciendo que le da una pereza máxima Tener que entrevistar a Antonio David Que ojalá no tenga que entrevistarlo nunca más Que ya ha hablado lo que tiene que hablar en 20 años Y que ahora no se le puede dar Un testimonio Porque sería como echar Tierra A lo probado por Rocio Carrasco Dijo ¿Cuánto pagarán a este hombre por hablar así? Y a Carlota Yo lo siento Pero ese empeño personal De esta productora y de estos dos Para tragarnos esta mujer Es que apesta Apesta Pero que diga No está preparada Para ser un referente Pero si ahora mismo está siendo la Menipendiada O como se diga la palabra La dolorosa Que diría Abril Para ser un referente Dichosas las personas Que catalogan a Rocio Carrasco Como una referente Dichosas Porque madre mía Madre mía Estaba pensando Las personas que Para que consideren a Rocio Carrasco referente Que mal tienen que estar ¿No? Muchos encontraron arriesgada La decisión de Rocio Carrasco De fichar por Sálvame Esto es lecturas Que ya sabéis Que manipulan todo Es como un tride ¿No? Te lo masticas Y solo lo escupes Cuando ya no puedes más Aquí lecturas Ha intentado decir una cosa Que está en la calle Que ha sido un gravísimo error de imagen Su fichaje Porque ha dado a entender Que la serie Era la justificación Para limpiar su imagen Para poder contratarla Y ni aún así El público quiere a Rocio Carrasco Ha intentado muchas veces Meter a Rocio Carrasco En Telecinco En la tele Y todas las veces La curva de audiencia Caen picado Y caían Dice la leyenda Que David Valdeperas dijo Esto hay que arreglarlo Limpiando su imagen Hacen la serie Y no No acaba de funcionar la cosa Y entonces dice Lecturas Muchos encontraron arriesgada La decisión de Rocio Carrasco De fichar por Sálvame Yo me muero de risa Ahora Jorge Javier En la exclusiva para lecturas Ha valorado El futuro profesional De su compañera Jorge Javier Regresa a Sálvame Con energías renovadas Y muchas ganas De darle la vuelta A la compleja situación Que atraviesa el programa Curioso Que Lecturas Que es una Revista de cabecera De Mediaset Confiese Por fin Que Sálvame Tiene un problema Desde que han perdido El liderazgo Es una segunda opción Me muero de risa Me muero de risa Like para arriba Chicos Like si sobre todo Estáis en contra De este artículo Que te mueres de risa Like para arriba Desde su idílico Destino de vacaciones En la isla griega De Corfu El presentador Ha diseccionado Sus compañeros Sin paños calientes Se ve que este artículo Lo hizo en Grecia Desde Keiko Matamoros Gemma López Belén Esteban Pasando por la Orafá Y hasta Rocío Carasco La última comparación De Sálvame Antes de disfrutar De sus vacaciones La madre de Rocío Y David Flores Entraba en el universo De Sálvame Tras su revolucionario Testimonio En Rocío Contar la verdad Para seguir Ahí Yo creo que Rocío tiene cabida Perfectamente En un programa Como Sálvame Yo creo que no Jorge Javier Tienes que decir esto Porque es que Que te toca Como presentador Rocío Carasco La puedo ver En un programa De La Voz Pero casi no Ni de jurado Porque que ha hecho Esta mujer Para ese jurado La podría ver Sentada En la hora de la 1 Al lado de Norma Duval ¿Por qué? Porque es una persona Que está ahí Ya pobre Que Pero Sálvame Cuando Rocío Jurado Hemos visto aquí Un montón de vídeos De ella Hablando de la prensa María Rosa Que le daba asco Y que ella Hasta que se muriese No iba a vivir De eso Que ella No iba a entrar Por ese aro Y que Ella siempre Iba a comer De su trabajo Y no de verdulerías Y su hija Hace así ¿No? Sin embargo No puedo evitar Expresar sus temores Por el papel En el que muchos La han colocado Deberíamos Protegerla Muchísimo Manifiesta Más todavía Más todavía Jorge Javier Beatificala Mándame una carta A Papa Francisco Y que la beatifiquen Y pongan una lona De esas gigantes En un Roma O mejor Cambiemos La normativa Eclesiástica Y permitamos Que sea Papa Ella La mamá La primera mamá De la humanidad ¿No? Para protegerla Ya del todo O un referéndum Para poner La reina de España Que Juan Carlos No te gusta De verdad Haz un poco El pino A ver si te sube Un poco El riego Porque esto es tremendo O sea Está media España Media España Con antorchas Y hogueras De cómo habéis Tratado a esta mujer Y cómo habéis Destrozado a una familia Para haceros ricos Hablando de ella En Sálvame Y en 35 Y para ti es poco Debemos protegerla más Debemos protegerla muchísimo Ponle coderas Cuando vayas a Sálvame Igual es mejor O un casco Madre de Dios De verdad De verdad De verdad Este es un ejemplo De una persona Que tiene dinero Y no sabe qué hacer Con su vida Es tan rico Que solo tiene dinero Qué bien que Sálvame Esté cayendo Porque vamos a quitarnos Aquí más frutas podres De verdad De verdad Gente que no está preparada Para estar donde está ¿Quién tenía que estar Ahora mismo Siendo líder de audiencia En este país? Un Ramón García Haciendo un magazine En Televisión Española Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo ¿Quién tenía que estar Haciendo estas cosas Y hablando con coherencia Con valores? No desvirtuando A la gente Pues cualquier persona Profesional con carrera No un tío Que dice estas baballadas Muchos encontraron Adesgado el paso De Rocío Carrasco De fichar por Sálvame Esto ya lo hemos leído Ah no Es que lo repiten Vale Ha sido uno de los programas Que más criticas Ha vertido contra ella Y además contó Entre sus filas De colaboradores Con el exmarido Antonio David O sea Quieren ponerla De valiente Quieren ponerla De uff Es tan guay Que ha ido A donde la han puesto A parir No La gente lo que está viendo Es que en el fondo Lo que a ella Le ponía Con la vena En el cuello Era que quería estar Donde estaba Antonio David Y ha conseguido Que lo echen Y está en su silla Que España es esto España es esto Tú cuando escuchas A una persona Criticar a otra Lo que quiere Es tu sitio Porque encima Son personas Que intentan Hacer lo que tú No les funciona El chiringuito Y revientan Pues aquí parecido Rocío Carasco Quería ser Un Antonio David Tener Su sueldo Estar En televisión Y con el micro Y la silla Y lo ha conseguido Pero España entera Ahora es la que dice A Rocío Carasco Así Dice Incluso con su docu-serie avanzada Algunos tertulianos Cuestionaban su testimonio Como María Patiño Y Gemma López Oh Que valiente Enfrentarse a María Patiño Y Gemma López Ay Dios mío Hay madres que tienden Mucho a la protección De sus hijos Y creo que puede ir por ahí Pienso que no ponen Tanto en duda El testimonio Como la forma En la que se hizo Hay mucho más Que eso Nuestro querido Jorge Javier No es porque Una madre Haya vendido A sus hijos Que también Es porque No nos creemos A Rocío Carasco Y porque Una buena mujer No hablaría nunca mal De su expareja Y porque Una buena mujer Nunca dejaría Que donde tú trabajas Están poniendo caldo A tu hijo Y porque una buena mujer No permitiría que digas Estas baballadas Tú también Dice Abril Así es Juanjo Quien critica Solo quiere hundir Para quedarse Con lo del otro Es que es tal cual Abril Ese comentario Me lo pusieron hoy Me encantó Es que es la realidad Porque en España Porque en España Cuanto más te critican Ya no uno o dos Cuando sobre todo Se juntan muchos Es porque están frustrados De que no han conseguido Lo que tú quieres O lo que tú tienes Mejor dicho A pesar de todo El volguero de lecturas Que es como llaman A Jorge Javier Se muestra diáfano En su respuesta Sobre el futuro Televisivo De Rocío Carrasco Después de haber Hecho historia Yo creo que Rocío Tiene cabida Perfectamente En un programa Como Salame Y es la tercera vez Que lo repite en el artículo Será que no Hablo suficiente Y el redactor Quiso ponerlo más Aunque aboga A la paciencia Ella Está volviendo Y la vuelta Y la vuelta Nunca es fácil ¿Cuándo se ha ido? Acabó la serie Siguió haciendo la sección Volvió Marchó Vendió el diario de su madre Dijo que en un diario Que en reflexiones Porque se haya ido Dos semanas Equilibra A más Que cuando se emitió El documental Ella Ya tenía grabado todo Que ella estuvo Cinco meses Tocándose la peineta Solo hizo las entrevistas Que eso se grabó Para enero O sea Que no Que intentan engañar Como que Ella estuvo trabajando Cuando se metía a la serie La serie llevaba meses Grabada Ella estaba En su casa Con el pito en la mano Y Coca-Cola En el otro lado Y con palomitas Comiéndolo con Fidel Viéndolo Que no ha estado trabajando Que trabajar Es una palabra Muy grande Para Rocío Carrasco Yo creo que es una palabra Que le da mucha sudoración Que es verdad Que ahora está haciendo La ruta con su Con su madre O sea Con la imagen de su madre Que es lo que le da de comer Haciendo un homenaje Con el trabajo este Que le da Anabel Dueñas La tercera en discordia Destruida Y ya está Trabajar Es una palabra Muy grande Para Rocío Carrasco Y yo Quiero abrir un debate También muy bonito Acabo de decir una cosa No me podéis poner eso En el chat Por Dios Acabo Se me ha ido el lido Ala Por leer esa frase Se me ha ido el lido Voy a decir una cosa Muy bonita Bueno ya me acordaré Dice Equilibra su relativo entusiasmo Advirtiendo de la incómoda situación En la que podría acabar situada No deberíamos colocarla En un lugar En el que ella no ha No ha aspirado a situarse No puedes poner el espejo En la entrada de la habitación Que queda mal Es lo que está diciendo No deberíamos colocarla En un lugar En el que ella no ha aspirado a situarse Desde 2018 Hay artículos De que Fidel y ella Querían esta serie Y posicionarse donde está En la silla de Antonio David Que no Que te estás volviendo Muy Carlota Corredera Que mientes más que hablas Que tú no opinas Tú en ladrillas Tú quieres construir un muro En la cabeza de la gente Y que piensen como tú Quitando que es famoso Y que tienes éxito en televisión Y que tienes dinero En el resto de tu vida Te consideras que has tenido éxito Que has triunfado Porque yo cuando te veo Yo te considero un fracasado Lo tengo que decir así Para mí una persona de éxito Es una persona que tiene amigos Que tiene apoyo Y que no está sola Y yo a ti te veo Una persona muy solitaria Jorge Javier Y me parece que no es una persona Que pueda opinar del éxito De los demás Ni cómo hay que cuidar a los demás Creo que nunca te has cuidado A ti mismo En ese sentido Dice Al fin y al cabo Como él lo ve Es una señora Que ha compartido un testimonio Que jamás imaginó Que nada tendría La repercusión social Que ha tenido Claro que sí Porque hablar mal de tu hija Y de esa manera Como lo hizo Con esa rabia Y con esos focos Y esa música de violines Estaba España Muy acostumbrada Yo creo que al revés Aparte de que tú Estás opinando así Porque son los que te dan de comer Es la favorita de cada tele Es que no tienes hijos Y no sabes lo que hablas Y no los quieres tener Porque te dan como grima Me parece a mí Es lo que intento explicar Si no sabes Ni formar una familia Ni has querido formarla nunca Si no sabes Lo que es la mitad de la vida No puedes opinar De este tema Porque este tema Es de ese 50% Que tú no has vivido Y que has decidido no vivirlo Que es muy libre De cada uno Pero no puedes opinar De este tema Estás totalmente Deslegitimado Y ella Sí ha querido Estar ahí en el candelero Ella ansía Ser famosa Porque la llama De su madre No va a vivir eternamente El royalty Ahora va bien Pero igual dentro de 30 años 40 años no es tan grande No lo sé Me gustaría que no cayésemos En el error de convertirla En un referente Es que esto es Esto es Es muy triste esto Espérate Tengo que quitar aquí A ver Dice Dice La verdad amenazada Todos los días Por culpa de esta Que tenías que decir La palabra Y no lo puedo decir Y este señor Jorge Javier Está patrocinando En todas partes De que la que tiene Que pedir perdón Es Rocío Flores Rocío Flores Por su error Ya lo pagó En la justicia La que tiene que pedir perdón Por lo que ha hecho En esta serie Es ella La madre Yo lo siento Está más que claro Y Carrota Corredera Y Jorge Javier Y no hay más Y hay que conseguir Que la televisión basura Acabe en este país Sobre todo Porque se está orientando Hacia el daño Visceral Para hacer audiencias Y no puede ser Dice Rocío Carrasco No es un referente De nada Y a ella No siquiera Se le pasó por la cabeza Convertirse en referente Estoy completamente En desacuerdo Con el final Que no es referente De nada Estoy completamente de acuerdo Pero que ella No ha querido serlo Ya te digo que no Ella ha querido serlo Ella ha envidiado Muchísimo a Antonio David Su labia El cómo empatiza Con el público La María Azul Existía antes de Antonio David Pero si Antonio David No enganchase La María Azul No estaba ahí Rocío Carrasco Tiene charcas fucsias Que no Que no No van Y para mí Va a ser otra muñeca rota Las que siempre hemos comentado Aquí de Mediaset Para mí Sí va a ser Según cuenta Jorge Javier En exclusiva para lecturas Hay que evitar A toda costa Que Rocío Carrasco Entre en un lugar Comprometido Y expuesta A que cualquier conducta Dubitativa Sea utilizada Por los negacionistas Para machacarla Y ser desprestigiada Por el otro bando Bueno ¿Vosotros qué pensáis De todo esto? ¿Quiero escuchar Vuestras opiniones? No sé si había alguna foto Por aquí Hablando de esto 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 es apasionante Apasionante Quiero opiniones vuestras Por favor De este tema Matilde A ver Referente Referente de qué Referente de mala madre De mala persona Porque la persona Que a sus hijos Los tira por tierra No es ni persona Es mala Tiene maldad A los hijos Se les protege Y esa No ha protegido A nadie A sus padres Después de muertos Los ha Puesto A caer De un burro No se merece Ni respirar El aire Que respira Rocío Carrasco Es referente De Basura Guau Guau Martilde Yo sabéis que no me hago Responsable de las opiniones vertidas Pero bueno Ha sido de directa Dice Lidia Rocío Carrasco siempre ha tenido envidia Primero que su madre De su propia madre Es un concepto que no había pensado Que me puedo creer Y luego de su ex marido Y ahora de su propia hija De momento su hija está triunfando más en la tele De lo que hizo ella en toda su vida Porque todo el movimiento que hay alrededor de Rocío Flores Ya no quisiera haber tenido Rocío Carrasco En las épocas dulces de su madre Que Rocío Carrasco No triunfó Hice una gala de Nochevieja Que fue como empezó Las gala de Nochevieja Se ven sí o sí Siempre sacan cuotas del 50 y pico por ciento en la 1 Y consiguió ese papel primero Pero luego Cuando quiso ir de lista Quiso ir a Tele 5 Con el padre Pérez Vamos Fue un fracaso Que duró 3 o 4 semanas Luego creo que Fue a día a día Un programa que estaba consolidado Pero que no funcionaba por ella misma Con muy poco peso Y con muy poca Aceptación por parte del público La gente vía día a día Por Mareteza Campos No por ella Y es más Si no llega a ser que se están recuperando vídeos La gente ni se acordaba De que estaba Rocío Carrasco en ese programa Y luego el hable con ellas Fue un fracaso absoluto Que intentaron recuperar varias veces Y que siempre fracasó Y que incluso se llegó a decir Que el fracaso fue por el rechazo Que tenía el público hacia ella Y luego fue cuando ya nació El mito del gafe Que da Rocío Carrasco En los programas Que se ha consolidado Desde que su paso por Salame Ha provocado que haya perdido El liderato Salame Y que esté en la peor situación De audiencia De toda su historia Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!